Van a participar en este programa que hoy presentamos casi un centenar de jóvenes de Castilla y León durante cinco meses. Van a realizar prácticas internacionales y van a adquirir, por tanto, también experiencias en empresas de Europa, en cualquier país de Europa. Van a poder conocer otras formas de trabajar, van a poder ampliar sus conocimientos en el idioma, va a mejorar su empleabilidad y, por tanto, cuando retornen a Castilla y León van a poder desarrollar también prácticas en Castilla y León y, con eso, pues, intentar también mejorar su empleabilidad. Está basado este programa también en un convenio que firmamos el pasado mes de diciembre con las Fundaciones Generales de las Universidades de Castilla y León, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y, sobre todo, aquellos jóvenes que están en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este programa tiene dos fases. Una primera fase, en la que ofrecemos hasta cinco meses de estancia para la realización de prácticas internacionales en empresas o instituciones de cualquier país de la Unión Europea y, a su vez, también formación online en inglés durante doce meses desde el inicio de la estancia. Existe una segunda fase, en la que los participantes, a su regreso a Castilla y León, vamos a ofrecerles la posibilidad de realizar prácticas en empresas nacionales o de la comunidad. Quiero destacar que este programa posibilita el retorno a Castilla y León, que eso es lo importante. Se forman en el extranjero, pero potenciamos el retorno a Castilla y León para realizar estas prácticas. Les permite obtener una experiencia internacional, pero, sin duda, también desarrollar esa experiencia internacional en empresas de la comunidad, de forma que también fijamos la población en nuestra comunidad. Este programa cuenta con una financiación de 670.000 euros que cubrirá los gastos de viaje, de ida y vuelta, las ayudas para gastos de manutención y alojamiento de los participantes, la formación lingüística previa, que se va a realizar de forma online y tutorizada con las fundaciones generales o la fundación general correspondiente, que seleccione el alumno, y seguros de los participantes, pues tanto de responsabilidad civil, de viaje y de asistencia sanitaria. Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un joven que desarrolle sus estancias, sus prácticas en Reino Unido, durante estos cinco meses recibiría unos 6.600 euros. En Alemania serían unos 4.700 euros. En función del destino, pues serán una cantidad u otra. Este programa… Desarrollamos una experiencia similar en el año 2016. La hemos retomado en este año en colaboración con las universidades. Presenta una serie de mejoras respecto a la experiencia que tuvimos y que pusimos en marcha en el año 2016, como por ejemplo es la ampliación del plazo de la estancia, que entonces era de tres meses y ahora es de cinco meses. Hemos mejorado también la posibilidad de que puedan hacer esas prácticas en cualquier país de Europa, no limitando, como en la experiencia del 2016, que podían ir única y exclusivamente prácticas en Irlanda, Bélgica y Reino Unido, sino que abrimos todo el arco europeo. Queremos que sea un programa personalizado y qué mejor que hacerlo de la mano de las universidades y de la experiencia de las universidades, es decir, adaptar las prácticas en el extranjero, pero también las prácticas a la vuelta en Castilla y León a la formación que tienen los propios alumnos y también desde el propio asesoramiento y orientación que puedan desarrollar las propias fundaciones, las propias universidades, de tal modo que, lógicamente, las prácticas tengan relación con la formación que tienen los chicos o los estudiantes y no al revés. Este programa se dirige a alumnos, a jóvenes menores de 30 años que estén empadronados en Castilla y León, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o bien sean parados de larga duración o se encuentren en riesgo o situación de exclusión social. Deberán ser titulados universitarios o de formación profesional de grado medio o superior y tendrán que tener un mínimo conocimiento del idioma de ese país, de destino o, en su defecto, del inglés. Hemos realizado ya una campaña informativa previa a través del Servicio Público de Empleo Estatal, enviando el programa a todos los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que cumplen los requisitos. A su vez, también hemos creado una página web, que es viveeuropa.es, a través de la cual los interesados pueden realizar su solicitud, al igual que también pueden utilizar la página web de la Junta de Castilla y León de Juventud, juventud.jfil.es, o en las webs de las fundaciones. Es decir, que existe información suficiente para que los jóvenes puedan desarrollar, tener la información, acceso a la información de este programa, solicitar también la inscripción y, por tanto, activarse el proceso de selección para que puedan participar en este programa. Este programa, como digo, se enmarca dentro de un convenio de colaboración con las universidades públicas de Castilla y León, pero también se enmarca dentro de las propias iniciativas que estamos desarrollando desde el Instituto de la Juventud, desde la consejería, vinculados a los jóvenes y, sobre todo, a la formación, a la capacitación, tanto en idiomas como en prácticas empresariales y, sobre todo, con la posibilidad y el fin último, que es la empleabilidad, que es lo que seguimos y perseguimos. Por tanto, un proyecto de movilidad europea de nuestros jóvenes, que quiero agradecer a las universidades públicas, porque, sin duda, a través de ellas podemos canalizar el talento de nuestros jóvenes hacia Europa, para que luego ese talento pueda retornar a Castilla y León con mayor formación en idiomas y con una experiencia práctica en empresas y entidades o instituciones de Europa. Así que ya con esto me callo.